Joaquín no se va a traspasar, por lo menos hasta que no juegue otra vez el Derby Betty Sevilla, aquí en este estadio, en el ruido Lopera y con la camiseta de Raya Verde y Blanca. ¿Alguna pregunta? ¿Sabéis que he dado todo con la boca abierta, no? ¿Eh? ¿Otra vez el ruso con la oferta para atrás?